Un joven de 14 años de edad resultó herido por disparos hechos por elementos de la policía estatal durante la detención de cazadores furtivos en la población de Santo Domingo Tejomulco, Sola de Vega. Para investigar si la actuación de la policía fue la adecuada y deslindar responsabilidades, el Ministerio Público requirió la presentación del personal policial que participó en esta acción. Los policías atendieron la denuncia hecha por autoridades de bienes comunales que sorprendieron a cazadores furtivos. Entre la maleza y la oscuridad de la noche fueron detectadas personas armadas. Supuestamente el menor Eleazar Ramírez Cruz, de 14 años, disparó un rifle calibre .22 contra los policías que repelieron la agresión y lo hirieron. Tres cazadores fueron detenidos y les decomisaron un venado muerto. El menor herido permanece hospitalizado. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas. Gracias por ver el video.